Desde muy tempranas horas de este martes, la Policía Ambiental y la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca, AUNAP, adelantaron operativos en el sector del muelle y la rampa, atendiendo llamados de la comunidad que advertía de la comercialización de pescado que en las últimas horas había sido captado de la Ciénaga Miramar. Revisamos todos los recursos pesqueros que se encuentran en expendio, tanto pescado fresco como pescado salado, y no evidenciamos la presencia de pescado proveniente de la Ciénaga de Miramar. Además, las denuncias de actividades de pesca ilegal en esa Ciénaga, precisamente ayer la Armada Nacional nos hizo llegar un transmayo que ubicaron operando en la Ciénaga de Miramar el día sábado, ayer nos los entregaron. Javier Ovalle, técnico profesional de la AUNAP, se mostró preocupado y ante la situación entrega recomendaciones a la ciudadanía. Queremos que antes de adquirirlo lo huelan bien, ojalá lo revisen todavía con las vísceras, porque en las vísceras se concentra ese olor a fétido, a olor a aguas negras, que da el indicio claro de que es un pescado contaminado. A veces, en ocasiones, en el músculo pueden encontrar gusanos que salen de los tejidos musculares, y es característica precisamente de ese pescado de la Ciénaga de Miramar. Anunció el funcionario que desde este miércoles y hasta diciembre próximo, Ecopetrol, la AUNAP, la Secretaría de Salud, la Policía y el INVIMA emprenderán un proyecto que busca comprobar o no científicamente si el pescado de la Ciénaga de Miramar es contaminante y atenta contra la salud pública. Muestras de pescado para su estudio y análisis en el INVIMA Bogotá, ese al parecer se debe a que no tenemos un documento científico que nos determine con claridad esa situación. Sabemos que allá llegan muchas aguas negras de los barrios nororientales de Barranca Hermeja, son aguas con altas cargas de coliformes, que es un microorganismo que, como todos sabemos, es bastante infeccioso. El sábado anterior, la Armada decomisó un trasmayo en este mismo afluente.